Rosas, rojas y blancas son los colores de nuestro hábito, el amor y la pureza. También nos recuerda la presencia de María de Guadalupe. En una hermosa ceremonia eucarística realizada en su propio convento, la Comunidad de Río Verde y Ciudad Fernández en San Luis Potosí, México, celebró los primeros 25 años de la presencia de las amadas Madres Blancas o Españolas, quienes llegaron desde la Madre Patria para seguir con su vocación y el mensaje de Dios. Pasaron muchas cosas porque, por una parte era mucha alegría de venir, pero sí se notaba el desarraigue de la familia, de la comunidad religiosa, que bueno, aquello sí que fue un arranque muy doloroso, porque fue separarnos de nuestras hermanas, con las que habíamos convivido, con algunas de ellas desde niñas, porque yo llegué al colegio apostólico y ya nos fueron formando allí y algunas estábamos desde los 13 años, yo entré a los 11 y bueno, pues era venir acá algo tan incierto que no sabíamos, nunca habíamos subido a un avión. Por ello, las parroquias de la Zona Media se unieron en conmemoración a la congregación Hijas del Buen Pastor y de María Inmaculada, su nombre correcto, con la presencia del párroco de Santa Caterina de Alejandría en Río Verde y del dulce nombre de Jesús en Ciudad Fernández, Javier Pacheco y Daría Torres. Son verdaderamente agradecidos porque son una bendición así literalmente y con mayúsculas, son una bendición para nuestra parroquia y también para la zona, para toda la zona conurbada aquí de Río Verde. Desde hace 25 años han hecho solamente más que trabajar para el reino de Dios, dándonos testimonio con sus luchas, con mucha discreción, la verdad, y agradecidísimos con Dios y también con ellas, con su vida, que prestan un servicio tan hermoso aquí a nuestra comunidad. Es un rostro de mamás, verdad, ellas viven su vocación de mujeres consagradas a Dios, las llamamos madres y yo creo que todos los que se han acercado a ellas han experimentado esa ternura materna, bondadosa, con la espiritualidad de Cristo Buen Pastor. Ellas como hijas del Buen Pastor, eso han sabido ser aquí en la comunidad. La Congregación Religiosa de la Vida Católica, Hijas del Buen Pastor y de María Inmaculada, fue fundada en Ávila, España, en noviembre de 1942, durante la Guerra Civil, por la madre María de Dios Molleda, quien anteriormente estuvo en el convento de las Carmelitas Descalzas y ella falleció en 1976 a los 92 años de edad. Cuando este convento fue fundado a las religiosas, llevaban una vida contemplativa y su actividad principal era la de adorar al Santísimo día y noche. Años más tarde fundaron la primera guardería y el primer asilo de ancianos de Ávila en España. El hábito rojo, este es el hábito, hábito, porque los otros son como batas, ¿verdad? Es para la adoración al Santísimo, pues son los colores eucarísticos, la hostia blanca, el velo y la toca y el hábito rojo es la sangre de Cristo y pues simboliza el amor y la pureza. Nos lo ponemos siempre allá en Ávila, donde tenemos el convento, la Casa Madre, para todos los actos con el Santísimo. Lo que pasa es que aquí, pues como no tenemos misa en casa más que los viernes, tenemos que ir a la parroquia, pues es muy llamativo salir de rojo. Por eso sí nos lo ponemos y ahora con el calor que hace, pues no se puede, se suda mucho. Pero sí nos lo ponemos en la vida privada, en la capilla nuestra con el Santísimo, sobre todo en invierno, sí nos lo ponemos. Pero fue hasta el junio del año 1998 cuando surgió la idea de venir a México y abrir otros horizontes donde más religiosas se sumaran a la congregación española. Es entonces que las Madres María del Cielo y María José llegaron a Río Verde y desde entonces son conocidas como las Madres Blancas o las Madres Españolas. Solamente ponerse en manos de Dios y lo que Él dijera, verdad, lo que Él nos fuera preparando. Y de veras, que Dios ha sido grande con nosotros y podemos decir también con el salmista y estamos alegres por todo lo que ya hemos dicho aquí, verdad, por todo lo que hemos comprobado de aquí, de lo que se ha realizado en casa, la obra de Dios en tantas almas, su gracia, sus sacramentos aquí recibidos, en fin, muchas, muchas cosas. Fue un poco difícil el calor, acostumbrada a otro clima tan diferente, llegar a Río Verde y no hacíamos más que sudar. Pero la gente, muy buenas personas, muy acogidas. Yo digo la verdad, nunca me he sentido extranjera aquí. Siempre me he sentido como en mi casa, como en la familia. La gente de aquí tiene mucha fe y, no sé, aprecian a las religiosas. Nos veían por la calle cuando íbamos a misa. Yo creo que como nos veían de blanco, pues empezaron a decir las Madres Blancas y así nos quedamos con las Madres Blancas. Cientos de familias de la región se dieron cita a su convento este domingo 25 de junio para orar por ellas y celebrar su cuarto de siglo en la vida de los potosinos y rioverdenses, tiempo que han ocupado en evangelizar y en ser un símbolo de unidad y de fe entre toda la población. Para Noticieros Cable RV, Gilberto Rodríguez Salas.